Yo me enamoré de ti perdidamente De ti vivo impotente y así Sufrí cuando te fuiste, lloré para olvidarte Pues no sabía vivir sin ti Porque solo los tontos se enamoran igual Que yo, con una mirada, con una sonrisa, Isas Ya cayó Porque solo los tontos se enamoran igual Que yo, con una mirada, con una sonrisa, Isas Ya cayó Difícil recordar, difícil olvidar Para siempre se aprende la lección Amar sin entregarme, juré no enamorarme Por ahora solo quiero libertad Porque solo los tontos se enamoran igual Que yo, con una mirada, con una sonrisa, Isas Ya cayó Porque solo los tontos se enamoran igual Que yo, con una mirada, con una sonrisa, Isas Ya cayó Porque solo los tontos se enamoran igual Que yo, con una mirada, con una sonrisa, Isas Ya cayó Ya cayó Porque solo los tontos se enamoran igual Que yo, con una mirada, con una sonrisa, Isas Ya cayó Que yo, con una sonrisa, Isas Ya cayó Que yo, con una sonrisa, Isas Ya cayó Que yo, con una sonrisa, Isas Que yo, con una sonrisa, Isas